Me gusta ver de la pintura de Andro. ¡Oh! ¡Se le cayó el fondo! ¡No! ¿Estás filmando? ¡Vamos! Marcarlo así bien piola como que... Traten de meterle toda la velocidad, todo lo que le puedan poner, como si fuera a la calle. Es que era re piola. Habla ahí y ya no. ¡Vamos! 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 Gràcies. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!